Esa inmigración a otros países tiene mucho que ver las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y que han sido respaldadas por algunos gobiernos. Como siempre ocurre con las sanciones económicas que producen un bloqueo financiero, quien en definitiva en última instancia lo paga no es un gobierno, sino son los ciudadanos, es el pueblo. Esto es lo que debería de dar lugar a una cierta reflexión. Bueno, siempre he dicho, me he expresado en contra de esto y creo que debería de dar lugar a una reflexión y a una reconsideración. El comunicado que vi de la cumbre que se produjo en Quito, creo recordar no hace mucho, era un comunicado que manifestaba una actitud solidaria hacia el pueblo de Venezuela, intentando coordinar las acciones y por supuesto que los principios de los derechos humanos, de la asistencia social, se cumplan.